Este corrido que canto, se lo canto yo a un amigo Que me robó una potranca, y a mi potrillo más vino Se fue a vivir a otro rancho, almerito caracol No pudo con el paquete, y una demanda metió Mandando un abogado, almerito San Miguel Quería el 50%, y nomás le dieron 20 Ya se me olvidó, pues que quieres que haga yo, hombre, se me olvida Sí, ahí viene su princesa, mírenla Ah, ya se enojó, porque viene su princesa, miren, se enojó Y allá está el otro ejemplar también, allá está chillando, mírenlo Ya está de fresa también, vamos a verlo allá, mírenlo Es el que le hace segunda al escandaloso Hola, 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 ¿cómo estás? Eh, fresita, mírenlo, mírenlo Mírenlo, y a ver, y no era así, eh Para que llame la atención también Mírenlo Él no era así, eh, ustedes lo conocieron, se los mostré Y ahora véanlo ya, todo un fresa, miren, ya se cotiza Pues ahí para que lo vean Es un saludo enorme de aquí del gallo caer Y de esta belleza de ejemplar A que vean que todos los ejemplares pueden ser igual que escandalosos Si ustedes saben, si usted sabe verlos, sabe entenderlos Más que nada, miren él, él ya ha hecho presumido, mírenlo Ay, sí, hermoso, chulo, precioso Mírenlo, 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 ya se está acercando Ahora, mírenlo, ahí está Ya se acercó, ahí lo tiene, ya me está oliendo ¿Qué onda con este cuate, dicen? Mírenlo, ahí está, chulada Para que vean que todos los ejemplares pueden llegar a ser Igual que escandaloso Si, 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 ustedes lo saben entender, ¿vale? Vamos con escandaloso Ahí tenemos otro, miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren cómo se comunicó su comportamiento de cada uno Mírenlo, mírenlo ¿Ven? Ahí están Hola, hermosos, ¿cómo están? Para que vean la chulada Vamos a escandaloso Saluda, escandaloso, manda saludos Fuerte, más fuerte Pues ahí lo tienen Hermoso ejemplo Yo no mandé los saludos, se los mandó escandaloso ¿Vale? Sí Ahí está, y lo oyeron que sí Les dijo que sí, que los mandó Para que vean ¿Verdad que sí, escandaloso? Sí Ay, ¿verdad que sí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.